Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy día es miércoles y estoy en Loncura chiquillos, miren qué hermoso, una playita súper linda allá están mi guagua, mi hermana y mis sobrinos chiquititos así que vamos con todos, chiquillos, ando con mi papá lo hemos pasado muy bien, llegamos ayer súper tempranito y ya, miren, en la playita, miren qué lindo miren el agüita chiquillos, súper rico allá a lo lejos se ven unos barcos miren qué lindo estas son las playas de Chile, chiquillos esto es Loncura para el otro lado creo que queda Quintero yo es primera vez que vengo a este lugar y allá anda el Mateo con el Cristóbal, mi sobrino miren, ahí están los niñitos, ¿ven? así que vamos con todo, estoy como recorriendo Chile, chiquillos así que vamos con todo, un abracito, cuídense y ya el lunes estoy de vuelta en el casino para mostrarles las comidas aquí no he hecho nada porque hemos salido a comer, chiquillos así que vamos con todo que se puede, un súper abracito, cuídense gracias por ver el video